En el caso de José Antonio Peraza, tenemos información de que no se le ha permitido acceder al agua y alimentos que son proveídos por su familia a diario. Esta información fue brindada por el mismo José Antonio en la única visita que se le ha permitido tener. En el caso de Tamara Dávila, sus carceleros la mantienen en total aislamiento, lo que sirve como un tipo de tortura psicológica que atenta contra su integridad física y psicológica. A Ana Margarita Virgil no se le autorizó el ingreso de un nuevo par de lentes, dado que los que ella utilizaba ya no le sirven. Ana Margarita está en un estado de extrema delgadés. Esta situación que viven las personas detenidas es sumamente preocupante y puede implicar daño físico y psicológico irreversible. Solicitamos a Cruz Roja Internacional, exija al estado de Nicaragua, le permita acceder a las instalaciones del chipote y la modelo para poder constatar la situación de salud en la que se encuentran nuestros colegas y también poder brindar atención médica a quienes lo necesiten. Pese a las constantes denuncias que hemos hecho del maltrato y la tortura que están sufriendo, no se le ha permitido tener acceso a una alimentación adecuada ni a una situación de detención que no atente contra su integridad física y psicológica. Pese a que nosotros estamos claros que esto es totalmente irregular.